no, este loco la está partiendo, con estos videos la está partiendo este loco miren esto, miren esto se llama este man se llama en Instagram vamos a buscarlo se llama Vladimir Shmodenko Vladimir Shmodenko, creo que es como se debe pronunciar y tiene 1,2 millones de seguidores, es powerlister y es un animal, o sea el tipo es fuertísimo porque es powerlister profesional, un ruso de estos loco que quiere a pesar de que pesa muy poquito está camino a los 300 kilos entonces empezamos bien hoy con el tren, hoy me desperté sintiéndome en género fluido muy bien, bueno me están poniendo por ahí que si se me escucha bien, bueno, perfecto vamos a ir con este man, porque bro los está matando en el gimnasio ¿qué hace el tipo? el tipo hace como que déjame ponerle la duda solo un minuto, por favor el tipo hace como que es el limpiador de gimnasio y la pesa que los demás es una locura la pesa que los demás pasan trabajo levantando el mal lo levanta con una mano y está así de flaco esto se lo está haciendo a un montón montonazo de gente o sea a montones de gente se lo está haciendo porque imagínate tú, él es así más o menos o sea, no es un tipo muy grande es un tipo que si se pone un traje no se ve no se ve grande porque no no tiene esa cantidad de doping que tienen los demás arriba es un tipo que normal normal pero que es powerlista entonces le dice ¿puedo limpiar? es un tipo de amazing set, brother maybe ¿puedo hacerlo con ti como posible? ¿puedes hacerlo? sí y se ríe de él y todo es una locura es una locura tiene uno que es ah, este tipo este tipo es re famoso a mí se me olvida cómo se llama este man de verdad se me olvida cómo se llama este man pero este man es re famoso tiene un montón de seguidores ah, Noel Diesel aquí está aquí arriba está este Noel Diesel este tipo es famosísimo tiene un millón mira, 3,6 millones de seguidores es famosísimo el Noel Diesel ese y el tipo lo agarra igual en el gimnasio porque imagínate son gente que están dopados a tope mira esto mira esto échate espacio échate espacio entonces están ahí y el loco le dice ¿puedo limpiar? y le levanta todas las pesas y el loco se queda como este lobo claro, imagínate tú todos los dopados estos están pasando 10.000 trabajos para levantar ese peso y el loco le dice ¿puedes limpiar aquí? sí, sí, dale levanta el peso se lo lleva y los locos quedan como quedan pintados ¿viste? quedan recontrapintados está buenísima la cuenta está haciendo un montón de videos este tipo ahora este man habla del doping claro o sea, él dice que está dopado y todo el Noel Diesel este habla bien claro del doping a mí me cae relativamente bien el tipo pero se lo está haciendo todo el mundo o sea puedo limpiar acá y les encaja la misma a todos puedo limpiar déjame moverla un momentico y no se lo pueden creer o sea imagínate tú estos manes todos pavos que lleguen flacos y le levantan ¿cuántos platos hay? 1, 2, 3, 4 creo 4 por cada lado acá bueno, ahí no hay tanto, tanto peso pero igual o sea está brutal a una pila de gente es una verdadera buena ¿puedo limpiarlo aquí? ¿sí? ¿tienes un minuto aquí? el otro se quita como el cinto y todo como diciendo me estás jodiendo o sea me estás quitando las ganas de entrenar hermano ¿cómo carajo? o sea impresionante impresionante qué fuerza que tiene qué fuerza que tiene mire estos dos dopados mira, mira, mira todos andan dopados Blube gracias por la suscripción compré 6 meses llevas los 6 meses que llevo en Twitch has estado aquí conmigo entonces gracias se te agradece hermano bro es una locura este tiene 1, 2, 3, 4 el último no es 45 me parece el último debe ser no sé debe ser 20 en vez de no sé cuánto será el último pero bueno igual hay un buen peso ahí hay un buen peso ahí igual están los dos dopados y llegan igual las mismas puedo limpiar acá y aparte es que el loco cuando lo levanta lo levanta con esa facilidad que los los deja fritos men camina con el peso el loco se arrasca la cabeza como diciendo este man la mina y todo se queda mirando como diciendo pero pero y esto que cosa es o sea imagínate tú estar todo gritando en el gimnasio y que venga un flaco así y te y te te haga eso bro no es impresionante me he estado riendo con los videos de este loco no de verdad en los últimos días me he estado riendo con él como loco o sea una barbaridad y claro siempre en el gimnasio puedo limpiar sí sí dale no hay tema no hay problema y los otros tipos se quitan el cinturón como qué clase fuerza tiene el bicharraquito ese aparte es que es bajito también es bajito y con ropa ancha no parece estar fuerte y los locos los impresionan nada yo se los dejo ahí por si quieren seguirlo porque yo lo estoy siguiendo y me he estado cagando de la risa con los videos de verdad me he estado cagando de la risa mal con los videos de este loco mal 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 me he estado cagando de la risa mal bueno los leo los leo un rato ustedes ahora a ver déjame leerlo a traer el mouse para acá habla de Benavides Oscar al final no me vi la pelea gente me fui a bañar y eso y no me vi la pelea después crofitero y vegano ponen por ahí unos 70 mides me ponen yo no sé aquí en youtube dice que tiene 1,7 dice que será 1,7 millones no lo sé no lo sé no lo sé pero si sé que es un powerlister de élite o sea si sé que el tipo es un powerlister de élite él se pone una cabrita como parece que en su división el tipo es muy bueno no sé si será la cabra pero parece que es un super no lo sé 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 Gracias.